Ayer te iba llorando Yo la vi y va llorando ¿Quién sabe qué pena en su corazón? Y yo quise hablarle y decirle que la amaba No lo hice porque iba llorando Ayer te iba llorando Yo la vi y va llorando ¿Quién sabe qué pena en su corazón? Que vuelva a mis brazos Yo la puedo hacer feliz La amo, no te deje sufrir Que vuelva como antes De nuevo junto a mí La que quiero ver sonreír Y yo quise hablarle Y decirle que la amaba No lo hice porque iba llorando Ayer iba llorando Yo la vi y va llorando ¿Quién sabe qué pena en su corazón? Que vuelva a mis brazos Yo la puedo hacer feliz Yo la puedo hacer feliz La amo, no te deje sufrir Que vuelva, no te deje sufrir Que vuelva como antes De nuevo junto a mí La quiero ver sonreír La amo, no te deje sufrir La amo, no te deje sufrir Gracias.